Adquiere el regalo para mamá, únicamente con tu DPI y recibo de luz. Sin enganche, crédito en tan solo 30 minutos. O paga el contado con descuentos desde el 20 al 50%. También puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito en 6, 10, 12 y 18 visacuotas. Al pagar con tu tarjeta de crédito, no te hacemos ningún recargo. Ofertas especiales y grandes descuentos, solo en Electra del Co. Frente al Estadio Mario Camposejo. Frente al Estadio Mario Camposejo